Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nuevamente estemos aquí en el programa Aroma a Negocios, como cada miércoles. El día de hoy también tenemos un programa especial donde vamos a poder aprender sobre cómo construir un super propósito y cómo esto nos puede ayudar en nuestras organizaciones. Además, también tendremos nuestra gustada sección de negocio sustentable y la sección de introducción con la maestra Thais. Así que los invitamos a permanecer aquí en Aroma a Negocios. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos. Thais, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hoy con un programa con propósito. Así es. Y vamos a platicar en una introducción muy rápida por qué sucede esto. Habíamos hablado anteriormente de cómo en una organización tenemos que tener una definición de a dónde queremos llegar, ¿ok? Pero el día de hoy tenemos un tema un poquito diferente, un tanto más amplio. Y me encanta este tema, Thais, porque es como una evolución. Sí. No sé si tú recuerdas por allá hace unos 20 años que empezó a surgir mucho este tema de la responsabilidad social y que algunas empresas abrazaron y que otras pues lo han utilizado como bandera o como incluso un eslogan para marketing, ¿no? O para mejorar las ventas. Pero esto ha seguido evolucionando gracias a la tecnología, a esta necesidad que tenemos ahora de estar más conectados y a que nos hemos dado cuenta, hemos sido conscientes de que lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti nos incluye. Que necesitamos ser conscientes de eso y entonces buscar la manera de co-crear una nueva sociedad. ¿Qué puedes aportar tú en ese sentido? Sí, a mí me gusta mucho este tema porque va a los orígenes de lo que son los negocios. Cuando hablamos de negocios definimos la organización como la reunión de dos o más personas que se unen para alcanzar un propósito. Eso es una organización. ¿Qué se ha tomado ahora en cuenta? Ese concepto y se ha profundizado en él. ¿Qué queremos? No queremos hacer un trabajo de un día, de una semana o de un momento. Queremos internalizar la idea que en la organización trabajemos por un propósito. Y hemos aprendido acá en este programa que para poder lograrlo necesitamos la colaboración de todo el equipo de trabajo. Por eso cuando hablamos de organizaciones con propósito lo que estamos destinando es que nuestros trabajadores, los que formamos parte de ella, tengamos un propósito o estemos alineados con los propósitos de la organización. Sí, y que ese propósito no nada más sea un propósito financiero o un propósito que alude a satisfactores que pasan rápido, sino a elementos que van más allá de los simples necesidades físicas de la famosa pirámide de Maslow, sino que van mucho más allá. Y no nada más para garantizar que tú y yo, que formamos parte de una organización, tengamos esas necesidades satisfechas, sino también el que está al lado, el que está un poquito más allá. Y cómo nosotros podemos orientar toda la estructura de la organización para servir hacia ese espacio. Así es. Me encanta porque también va de la mano de nuestra filosofía de servicio, en nuestro lema que dice pasión para servir. Así que vamos a tener oportunidad más adelante de platicar con nuestra invitada. Sabes que a mí me gusta mucho este tema, Yaret, porque va de adentro hacia afuera. Y es lo que intentamos nosotros lograr. Tú mencionaste la pirámide de Maslow y nosotros debemos recordar a aquellos que nos están escuchando que tienen empresas pequeñas, animarse a que quienes normalmente están empleando no son personas con la misma estructura mental que teníamos hace 20 años. Los millennials quieren trabajar con propósito, quieren trabajar respondiendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Yaret? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Una vez que él logra tener esa respuesta en su mente, entonces va a poder hacerlo con toda la fuerza que nosotros queremos. Y se va a involucrar y se va a comprometer, se va a poner la camiseta, la va a vivir, la va a experimentar y además va a ser una parte importante para vincular en la nueva sociedad en la que queremos estar. Así es. Bueno, sé que vamos a aprender muchísimo en este programa. Vamos a esperar que nuestro segundo segmento, Elisa, como siempre, nos sorprenda con algo especial en su segmento sustentable y en nuestro tercer segmento hablaremos con la experta de lo que son estas organizaciones. Así que no se aparten, que en breve regresamos con más Aroma a Negocios.